¡Hola Mix! ¡Hola Cumpaiiins! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! El día de hoy os traigo una mezcla entre dos retos que están que rompe todo el YouTube Se trata de Adivina las canciones y el Smoothie Challenge Hoy os traigo una mezcla, como lo he dicho antes que es el Smoothie Song Challenge Vengo acompañado primero al equipo femenino ¡Paa! ¡Pedios Rosa! Para esta ocasión tan especial me gustaría nominar a mi compañera y gran amiga ¡Espera! Antes de presentarla yo me tengo que mover de aquí, si no no entramos Me transporto aquí ya ¡Tarán! ¿Ahora la puede invocar ya? ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Invocamos a Celia! ¡Pedios! 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 No solo vengo acompañado mi amigo Sergi Buenas noches ¡Pedios! 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 Este equipo tiene un nombre que nos define muy bien es el Water Land ¿Vale? ¡Empezamos a juego! 1, 2, 3, 3, 0 1, 2, 3, 0 ¡Vamoooos! 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 2, 2, 3 4 1, 2, 3, 0 ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Bella ladrona, mi corazón que se mueve 1, 2, 3, 0 1, 2, 3, 0 ¿Que dices? 5 palabras ¿Estas preparada? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Nutellaa! Dios mio Rosa, por favor. Amor. Vale, vale, vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, no es amor lo que tú sientes. Se llama obsesión. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Bien! Que valor. Vino blanco. ¡Bien! Nos rosa. Nos toca. Dale, va. Nos ha tocado fuego. Venga, ¿eh? Fuego. Dos, tres, cuatro, cinco. Me gusta el bate a la mujer del pelotero. Le gusta el bate a la mujer del carnetero. Le gusta el bate a la mujer del carnetero. Le gusta el bate a la mujer del carnetero. Y la de tu perro, te estás pidiendo fuego. Uno, dos, piensa. Tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué es esta? Échame lo que quieras y me da igual. Proteínas. En polvo. Vale. 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 Vacaciones. Tres, uno. Claro, dos. Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza. Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Esa es topa. Y si no quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano. Te vuelvo mañana. ¿Qué es el título? El día fin de semana. Igual que en las vacaciones de verano, otro compa. Vale. Dos. Vacaciones. Tres. Cuatro. Cinco. Canela. Bueno, bueno. Nutella y canela. Puede ser que con leche esto quede bien. Siguiente canción. Next song. Cama. Si puedas conmigo que seas mi cama. Yo seré tu diablo. Vamos a encontrar. Dos. Tres. Cata. Palmada. Nos está tocando medio limón. No. Bailar. ¿Nosotros? Sí. Bailar pegado. Esto es bailar. Igual que baila el mar. Baila toda la noche. A mí me gusta bailar. El ritmo de la noche. Yo quiero bailar. Toda la noche. Y bailar. Y bailar. India Martínez. India Martínez. Te lo juro. Y bailar. ¿Sabes? Por la puta cara. India te queremos. No sabemos tus canciones. No. Salsa brava. Beber. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bebemos hasta el amanecer. Palmada. ¿Qué es? Cola. ¿Qué es? ¿Qué es? Me da el ingrediente. No. No es el ingrediente. Lo he escrito ahí. Banana. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bringada. Bringada. Lo habéis dicho más. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Espérate. Al mono le gusta la banana. Uno. Total. Bueno. La igual. No me engañan nunca más. Los huevos que se van a comer ellos. Ni un huevo ni dos huevos. ¿O los de la nevera o los de? Eh. Pues yo no sé qué huevos prefiero, ¿eh? Pam. Estamos aquí con los ingredientes para cumplir el reto. Palmada divina. Sergi, tú mismo. Procede. Bueno, vamos a echar un poco de esto. No te pases, Sergi. Se ha tocado de Nutella. No te pases. De Nutella. Encima que os he hecho más de lo bueno. Pero eso es pura masa. Sí, que fácil. ¿Sabes? Sabraba. Ya, ya, ya. Un squeak. Que no deja grumos como el colacao. ¿No? Eh, tío, Sergi, te estás pasando. Que no, que no. Canela. Ya está. Ya, 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 ya. Dios mío, voy a flipar. Buah, se va. El limón. A ver si caen las pelitas. Qué malos que son. Y el ingrediente del final. O sea, raras. O sea, la clara. ¿Tenéis para escoger entre leche, leche de almendras o agua para mezclar esto? Elegir. Leche de almendras. Sergi procede. Ok. Ya. Ya. Te da. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Huscríbete! ¡Suscríbete! Una bola una mierda esta. Rico rico y con fundamento. Una bola una mierda esta. Una bola una mierda esta. Yo solo la apruebo. La pienso jugar. No. Un trago. Un trago me vale. Un trago me vale. Awww. No. No hagas eso. ¡Aaah! ¡Dios no! ¡Qué asco! ¡Aaah, tío! La textura La salsa me resa ¡Aaah! Si no me vio nada, tío He ganado pero me da igual, tío ¿Qué has hecho? Está bueno, tío Nos toca hacer ahora su mezcla Vino blanco Procedamos ¡Aaah! ¿Está ya está, hombre? Y un poquito de proteína para el cuerpo Hombre Proteína Bueno, ¿tanto? Y tanto Espesito, espesito Y ahora me hago unas flexiones y nada Bueno, ¿y qué queréis meter? Agua Agua, agua Agua Por peores cosas me metí una boca Está bueno, ¿eh? ¿Sabes a qué huele? A leche Pasada, o sea... A leche albia de esta chula Sí, es rancio Venga, venga Dale caña Dale caña Que se solidifica Se sedimenta ¿Está rico? A ver, está rancio pero tampoco está tan mal Está, está, ¿sabes? Un amig Un amig Llegamos a la final del vídeo Hemos probado cada uno su smoothie El mío ya sabemos Que si mezclas vino blanco con proteínas Sale un poco a la leche a río A mí me ha gustado a ti Está bien Hemos triunfado No fallamos Por haberme invitado Celia, Rosa Gracias por venir Abajo en las descripciones Dejaréis las redes sociales de Celia De Rosa Y de Sergi Si os ha gustado No olvidéis Darle like a este vídeo Compartirlo Dejar vuestros comentarios Que os pareció el reto Es una mezcla de los dos La idea ha sido muy buena Para terminar Ya sabéis que siempre retamos a alguien ¿Alguien quiere retar? A las hermanísimas A las superhermanas Marta Y Julián ¿A quién tratamos? A mí se me ocurre una persona ¿A ti? ¿Me la das? ¿A la misma vez? A ver si es la misma Uno, dos, tres ¡Borja! ¡Sí! Yeah Borja la disfruta de tenerte aquí ¡Bochi! ¡Bochi! Espero que os haya gustado Amigos Nos vemos en la próxima ¡Borcha! ¡Borcha!